¿Cuáles son las casas para la venta? Punta Gorda, Bonita Spring, estas casas, todas las casas están en un cuarto de acre, en todas las casas usted puede construir una piscina, en todas las casas tienen un cuarto de acre, todas estas casas tienen un cuarto de acre, de terreno, no hay ninguna casa pegadita a otra, porque todas tienen un cuarto de acre entre casa y casa, o sea no hay muro contra muro, sino que todas son separadas. Todas estas casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, alarma de fuego y humo, todas estas casas le recogen tres veces a la semana la basura, no hay que pagar la basura, la basura está en los impuestos, no se paga agua porque estas casas tienen agua propia, no hay necesidad de pagar el agua, solamente se paga la luz, internet y la televisión, lo demás, y es muy barato, internet, luz y televisión le valen 90 dólares, no, internet y televisión le valen 90 dólares, la luz le vale también 80, 90, 100 dólares, el agua no paga agua, por eso es muy barato vivir en esta zona, los tases son muy baratos, los tases son 1400, 1500 al año, por una casa de estas, usted puede cerrar la casa y hacer una piscina, cerrarla completamente para que le quede usted cerca a la casa y hacer su propia piscina adentro, estas casas están a hora y media de Miami, a dos horas de Tampa, a hora y media de Orlando, están a 30 minutos de un aeropuerto internacional, están a 20 minutos de unas playas espectaculares que están en Formayer Beach, están a 30 minutos de Cuba, a 30 minutos de Cuba, a una hora y media de República Dominicana, a dos horas de Panamá, en avión, estamos hablando en avión, a dos horas y media de Nueva York, en avión, por eso esta es la mejor zona para vivir, esta es una zona que no hace, nunca cae nieve, aquí no tiene problema en la nieve, esta casa por ejemplo la cerraron, es una casa cerrada, donde está al frente puede hacer su propia piscina, tiene garaje para dos carros, esta es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, esta es una de las ciudades más seguras que tiene Estados Unidos, aquí veo el cierre de la casa, las palmeras, este es un lote vacío, aquí sigue el lote de otra casa, aquí vemos otra casa, todas estas casas, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aquí tenemos otro lote, y aquí está otra casa, por eso si usted quiere comprar, una casa, aquí en el Sahuel de la Florida, llame a Sergio Jaramillo, 2-39-645-6017, o 2-39-440-4104, estamos para ayudarle, estamos para servirle, estamos para venderle la casa de sus sueños, la casa de su familia, si usted es ciudadano residente, si usted ha declarado taxes, va a declarar impuestos por dos años, si usted se gana más de 1.500 al mes, nosotros le podemos ayudar a conseguir, a comprar una casa, aquí en la Florida, nosotros le conseguimos un préstamo con un banco, aquí en la Florida, un préstamo de 100.000, que van pagando como 600 pesos al mes, un préstamo de 200.000, que van pagando como 1.400 pesos al mes, durante 30 años, a un interés del 4,5%, también le podemos conseguir un préstamo, con un prestamista privado, si usted no tiene crédito, si usted entró en bancarrota, si usted no ha declarado los dos últimos años, le podemos conseguir un crédito con un prestamista privado, para este crédito lo único que necesita, es tener el 40% del valor de la casa, no más, no necesita más, estos terrenos que hay aquí, tiene canal, al fondo está el canal, estos canales salen al mar, ustedes se montan en un canal de estos, y sale al mar, aquí se consigue, también hay muchas casas para reparar, aquí las casas las reparan, y después las venden, y vemos una casa que están reparando, esta casa la están reparando, la reparan, la arreglan, y después las venden, esta casa es una casa de dos pisos, aquí también se consiguen casas de dos niveles, aunque la mayoría de las casas es de un solo nivel, pero también hay casas de dos niveles, aquí vemos casas de dos niveles, si está interesado en comprar una casa financiada, el 85% de los hispanos de Estados Unidos, puede comprar casas financiadas, lo que pasa es que le faltan detallitos, y cositas que arreglar, para poder que le presten para la casa, si usted está interesado en comprar una casa financiada, llámenos, nosotros le ayudamos a buscar el préstamo, para la casa, que el Coral tiene más de 200 mil habitantes, que el Coral el año pasado fue considerado por el FI, como la segunda ciudad más segura de Estados Unidos, y a veces adiós Jaramillo, muchas gracias.